A ver ya, vengan. ¿Por qué si no son bien cuando salgan? ¡Ey, ey, ey! El chico del apartamento... ¿Puedo traer a Poliboy? ¡Poniboy! ¡No! ¡Emi, vamos a cocinar aquí! ¡Qué asco! ¡Poniboy! ¡Ok! ¡Hola, chicos! Ahora sí sean bienvenidos a este nuevo video navideño. Ya saben de la sección navideña que estamos haciendo. Si no han visto los demás videos, vayan a verlos al canal. Es una serie. Alana está aquí muy... No, 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 no. Está muy complacido. Complacito. 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 Por estar aquí en nuestro canal otra vez, ¿saben? Les dejamos sus redes sociales en la descripción. Pues, ¿qué les cuento sobre Alana? Es un chico muy cool que nos cae muy bien y prácticamente se la lleva en nuestro apartamento sin poder abrirse. La dinámica del video de hoy es, y como ya me poní todo el video, alguien vamos a cocinar y uno de nosotros no va a ver, otro de nosotros no va a escuchar y el otro no va a poder hablar. Y sí, básicamente esa es la gran idea. Igual para los que ya vieron nuestro video anterior, que ya sabrán cómo funciona, estuvo muy interesante y ahora en esta ocasión vamos a rolar los papeles. Entonces, el día de hoy yo no voy a poder hablar. O sea, yo voy a tener cinta en la boca y no voy a poder decir nada. Emily no va a poder escuchar, va a traer los audífonos y va a estar todo volumen. Y Alan no va a poder ver, trae su antifaz. ¿Dónde es el antifaz, Alan? Allá. Y poni boy no puede. Doble, ¿por qué no? Para que no vean nada. Yo sí quiero ver. Y poni boy no puedo hacer nada igual. Una ave que no puedo hacer nada. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es una receta navideña. Escogimos lo más simple porque no somos buenos cocineros, ninguno de los tres. Pero, aparte, está muy buena la receta. Porque es como de lo más tradicional. ¿No lo has dicho? No, yo le estoy dando pistas para que... Bueno, vamos a ver ensalada de manzana que es tradicional. Además, es lo más rico que hay. Eso según yo. No sé en sus países o en sus ciudades. Sí, me imagino que no también. Comentenlo. Una ensalada de manzana es esto. Una foto. Yo, expectativa. Veanlo bien porque si no nos va a quedar. Así que bueno, cada quien va a empezar a ponerse sus cosas y vamos a empezar el video. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No a как manzana. Se spielt bien. Bueno, insalabas y vemos que hay que listen. Pero ¿sabes? No, esStuy. Vamos a dejar un punya instantáneo. Personalmente ninguno de sus manos a la rata y siquiera pasa eso no. Verdad. No te hacen jamás. No puedes dejar un bun müssen pero te ayudas la vaca. ¿Por qué? ¡Qué pedo! Fijen esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo? A ver, le mordió a la manzana, brito. Falta el cuchillo, ¿no? Sácalo. Ya, a ver, un cuchillo, ya lo explicamos, ¿no? Ya la lavaste. ¿Aquí está mojada? Ya está lavada. Te voy a dar un cuchillo de mantequilla para que no te cortes. Te doy una cuchara, ¿no? Para que no te cortes. ¿A quién estás hablando? Ten, ¿usas esta parte de la cuchara para que no te cortes? Sí, parto. ¡Ey, no! Es como la parte. Se pica en cuadritos, ¿no? Es en cuadritos. Igual que había una tup-tuna que estaba mordida. ¡No, Alan! Tienes que echar a perder las manzanas. La parte de Dali, ¿no? Tú sí puedes, ¿eh? Tú, Dali. Mi primera chamba. Todo el día que hay en la chamba, ya venlo. ¿Por qué? ¿Qué? Tú no puedes picar, tonto. Así a más grandes. Con estas cuchillas no se puede, ¿no? ¿Qué? No te entiendo nada. Y después de esto, ¿qué se le pone? ¿Segura que si hacemos todas, no son muchas? ¿Y va a caber todo aquí? No, no va a caber. Todavía falta una. ¿Tres? Con tres. ¿Y le podemos dar un pedazo a Ponyboy? Una chiquita así, mira. ¡Mirale este pedazo a Ponyboy! ¡Víjale a gritar! ¿Y dónde está Ponyboy? ¡No! Las picas bien raro. ¿Qué? Que otra vez le dé una manzana. ¿Otra vez? De nuevo, girar. Hay que rodar. Vueltas. Tres palabras. ¿Cuántas? Dos, y es para hablar. Vueltas de puerco. Una manzana. Que saque algo del refri. ¿Qué saco? ¿Una crema? ¿Saco la crema? Ah, a la que saques tú una crema. Vamos a ver dónde está la crema. Esa que está la de la pizza. Le vamos a poner coco y arándanos. Ponle coco a esto. Ya está abierto, ya está abierto. ¡Ya! ¡Quítate, quítate! ¡Qué asco! ¿Qué es esto? Ponle coco a la manzana. ¡Está el coco! Ya está abierto. ¿Dónde pongo el coco? Vamos a ponerle coctel de frutas. Aquí. ¿Más? ¿Ya? ¿Sí? ¿Más? ¿Ya? ¡Ey! ¡Ya! Ahora vamos a ponerle coctel de frutas, ¿no? ¿Lobro? O sea, ¿pero así se lo pongo o lo exprimo? ¡Exprímelo! ¿Qué no se le ponen nueces a eso? Ah, también le vamos a poner almendra. ¡Ya, ya, ya! ¿Qué? ¿Ya? ¿Más? ¿Qué? ¿Qué? No sé. Ahora ponle almendras. Ven aquí están. Y las nueces, sácalas. Yo le quiero poner la fruta. La manzana. Yo le quiero poner... ¿Ya? ¿Por qué? Ponle más. Sí, ponle más. Y las nueces. Oye, pero ya saca la nuez, está ahí abajo. Búscala. ¿Y yo por qué tú la guardaste ahí? Ah, pues ya nadie la va a buscar entonces. Sí. Ajá. Yo te dije que no iba a caber. Ajá. Ajá. ¿Ah, en dos? Ajá. Pues muevela tú, no quieres hacer nada. Ya las encontré. Ay, pero estoy llenando. ¿Qué le pongo a la nuez, no? Sí. Ey, sí ponsela. No estás toda con la nuez. El plato. Echale toda la nuez. Ahora le vamos a ponerle chantilly. A ver, Anuelo. Pero le falta crema, Evelyn. Eso está bien seco. Eso lleva mucha crema. No, pero le falta chantilly más bien, ¿no? Ajá. No quiero tocar ninguna sospecha rara. Le hacía falta. Pero, oye, pero póngale más chantilly, esto está bien seco. Le falta crema. Y no lleva azúcar o algo, ¿no? A ese le falta un buen de crema. A este le falta mucho, ¿no? Le falta crema y chantilly a ese. Ay, pero ¿por qué tú tienes más? Entonces échame. Álvaro está tirando todo. Pues no veo, Emily. ¡Eso, Evelyn! Pasa, ya compórtate. No le paramos algo en la cara porque nos mata la niña. Nada más porque no veo. ¡Eso me fue, coño! Pásame la fruta para acabármela. ¡Ey, Alá! ¡Alá! ¿Cómo vamos a tener más fruta? Ahora ya no me quedé rica nuestra ensalada. Ahí solo como que le faltan nuez, ¿no? ¿Qué estás haciendo, Emilia? ¡Ey! Yo solo estaba preparando la rica ensalada. ¿Qué se meñó? Emilia, ahí se va Ya, esto es todo porque se estrapó Ah, le voy a poner más semillitas a esto Y ya no, ya no terminamos Ah, ya terminamos Ya No, Emilia No, no estás malita Mírate, mírate Desgraciada No, no No Ay, no Ay, no, eh No, no, no No, no, yo lo hago con el trapeador Tú con el trapeador No, no, no No, no, no Ahora sí, ya terminamos Y es momento de la verdad de probarlo Yo lo que quería, lo que estaba diciendo es que yo no quería con tanta crema porque soy intolerante a la lactosa Entonces, Emilia estaba echando de más Esa crema es como deslactosada No, es baja en grasa, es diferente Esa es totalmente diferente Entonces, bueno, más o menos entendió porque vean, ese sí quedó, pero ese fue la que revolvió a Alan que hizo un tiradero total Pero bueno, vamos a probarla Ya sí Siento que le falta algo, ¿no? No No, no A ver, bueno, no sé Canela Dios, espérenme, espérenme No me causa risa, Anilí Yo creo que con canela sí va a ser mejor O sea, no sabe mal, bro No sé Esa es la primera vez que me sale a la lactosa Es que siento que le falta algo, justo No sé qué Espérenme No sé Es que igual hace falta que esté fría, ¿no? Siento que al tiempo no está tan chica No, con canela Me encantó De verdad No sé si lo dices Ahí está Ella no se me antoja porque es demasiado Es que se llueve Solo la batiste De verdad no se viste mucho O sea, no saben ahorita el desmadre que hay en la cocina O sea, no se imaginan Está asqueroso Alan tiró todo Cosa que le dábamos, cosa que le tiraba Y es de eso No vuelvo a no hablar en el video, ¿ok? Yo quería los audífonos Es que no se brava la niña, ¿no? ¿Por qué no me pagan por esto? No, ¿an 20 minutos? ¿Para qué ponerle la cita otra vez? Bueno, pues sobre todo, chicos Rometen, ¿qué otra receta deberíamos hacer los ustedes juntos? Enseguen, por favor No 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 olviden de suscribirse Darle a like En la descripción nos dejamos nuestras otras cuentas Nuestros canales individuales Y nos vemos para el siguiente video Nos amamos Bye